El chacarero estuvo de visita en el tambo robote del 45 que la familia de Ifonso tiene María Ignacia Vela. Charlamos con Jerónimo de Ifonso, comenzamos hablando de cómo se comporta el animal en el tambo robotizado y la paz que se ve en los animales a la hora del ordeñe. Sí, la verdad que las vacas generan esa paz entre ellas que van logrando un mejor ordeñe, van logrando un mejor desarrollo productivo de los animales, muy buena salud, buenos índices de reproducción y creo que como dijiste al principio, un poco la paz y el ambiente tranquilo que genera todo esto lo que logra esas producciones buenas y esos buenos indicadores de salud. La verdad es que se las ve bien, como algunos dicen están más contentas, aunque es muy difícil de evaluar, pero sí, paz y una mejora sustancial en un sistema tradicional. Jerónimo nos contó cómo es el manejo del animal dentro del tambo robotizado y cómo es el acostumbramiento también a ello. Sí, las vacas se manejan bastante solas, sobre todo lo que es vacas. Lleva una etapa de acostumbramiento de vaquillonas de 15, 20 días, que hasta que agarran, enganchan el circuito de cómo es su vida acá adentro. Y esa es la etapa más crítica, que hay que estar más arriba, te lleva un poco más de tiempo, es un poco el desafío de toda su lactancia, te la jugás en esos 20 días. Y lo que es vacas, que vamos a ver después en aquel lado del galpón, ya es un animal que se maneja solo, que ya conoce, que habitualmente tiene sus horarios, la que se ordeña a las 8 de la mañana, vuelve a entrar a las 8 de la mañana al otro día y después van generando un ciclo de ordeña, la que es cada 10 horas, es cada 10 horas, la que es cada 8, es cada 8, la que es cada 12, es cada 12. O sea, van generando, sí, van generando circuitos. Y después tenés un... nosotros todos los que trabajamos acá tenemos una aplicación que te indice la vaca que no se fordeñe, que es la que tenés que buscar, y esa vaca vas y la buscás. Jerónimo Difonso nos contó acerca de las aplicaciones que también tienen para ir controlando cada una de las actividades del tambo robotizado. A veces puede ser un mal vicio porque ya estás todo el día, viste, buscando la vaquita que no se fordeñar, entonces ahora más o menos tenemos, armamos una idea de protocolos, decimos, bueno, a tal hora buscamos, cada 4 horas, una cosa así, estamos, bueno, vamos a buscar las vacas que están atrasadas, que no se vieron a ordeñar, las ordeñamos y ahí ordenamos un poquito el circo, digamos, pero sí, después tenés las alarmas si algo no funciona, si hay una vaca que hace mucho tiempo que está en el corral de espera, también nos avisa, la vas, la metés dentro de... en ese orden de cada 4 horas, haces eso, buscás vacas, primero sacás las vacas que están con mucho tiempo atrasadas en el corral y buscás las vacas que tienen más tiempo sin ordeñarse. Después el robot te avisa también bajas en producción, alertas por mastitis, bueno, indicadores de celo, sí, en eso es bastante completo. ¿Todo eso detecta el robot? Bueno, todo eso detecta la tecnología que viene incluida, o sea, en definitiva es el collar y el robot. El robot mide mastitis y bajas de producción, que va todo un software que se llama Delpro, que es el que maneja el aval, que une todas esas cosas. Y el celo lo detecta el collar, que es una especie de podómetro, mide lo que camina la vaca. ¿Un GPS? Claro, sí, no es un GPS ni es un podómetro, la otra vez me explicaron bien la tecnología, pero no me acuerdo la parte técnica, pero en definitiva mide la actividad de la vaca en su ciclo, vos sabes desde qué parió, obviamente, entonces ahí va cada 21 días, va ciclando, cada 21 días es el ciclo del celo, cuando vos le cargaste una inseminación o un celo a la vaca, después ahí lo ranquea cada 21 días, y en los 21 días observa, observa, dice, che, bueno, entre los 17 y los 25 días puedo estar en celo, y ahí empieza a marcar las altas actividades. Y con eso, un poquito de alta actividad, un poco de baja de producción, o habitualmente cuando están en celo bajan un poquito, no es sustancial, pero un 5, un 7% te puede bajar la producción, ahí te marca el celo. La verdad que es bastante asertivo, para nosotros una tarea menos, la de buscar celo ya no se hace más, y creo que la tecnología de los collares están andando bien, independientemente de la marca, ha sido un avance, y sobre todo los temas de salud, para la población, es que acá nosotros, es un sistema mucho más cerrado, están las vacas más cerca, y tenés otros parámetros de salud, y las podés ver, pero el sistema de trabajo, creo que los collares están andando muy bien, y han representado una solución para lo que es control, sanidad. ¿Cómo es el robot? ¿Cómo se desempeña su trabajo? El robot, en definitiva, es un box, entra una vaca, le raciona la cantidad de alimentos, que precisa para su, claro, sí, además de un estímulo, a la vaca que da 60 litros, le da X kilos, a la vaca que da 40, le da tantos kilos, a la vaca que da 20, le da otros kilos, o sea, tiene esa graduación, en base a la producción, ya sabe que vaca está entrando, a su vez, posiciona el comedero, y una parte de atrás, para ajustarla a la vaca, que se mueva lo menos posible, y después tiene un brazo, que ya tiene una composición 3D de la ubre, y ya sabe, más o menos, dónde está cada pezón, y después con un láser, lo acerca, y le coloca. Primero lava, primero desinfecta, después lava, después ordeña, y después sella, como una rutina tradicional. En lo que es área robot, no hay operarios, excepto por las urgencias, o por lo que dijimos hoy, tenés que revisar una vaca con mastitis, o, bueno no, básicamente es eso, después tratamos de que no haya, no haya gente ahí dando vuelta. También charlamos acerca del mantenimiento, que tiene esta ingeniería robotizada, dentro del esquema del tambo. El tema del mantenimiento de los robots, para nosotros, que confiamos en la gente de Laval, fue muy importante, porque sabíamos que tenían representantes cerca, que es Alberto, y su equipo, o ella, que son gente de toda la vida en la lechería, y hace cinco años, o cuatro, cuando, capaz que cinco ya, cuando resolvimos empezar este proyecto, el tema del servicio era muy importante, y sabíamos que con la gente de Laval, y estando a Bella acá cerca, íbamos a tener una solución. De movida, nos costó, hasta que agarramos nosotros un poquito la mano, algunos pequeños detalles que tiene, pero, pero realmente es un servicio cuatrimestral, como si fuese, una camioneta, y pese a que estando a las 24 horas, no, no, no genera una complicación, son todas cosas sencillas, que cualquiera puede aprender, y, y, hay un montón de cosas que hacemos nosotros, pero son mínimas, es decir, si podés tener, una urgencia por semana, así que tenemos que resolver nosotros, y después de la gente de Laval, mínimo, uno cada dos meses, más el service, pero no, no, no tienen complicaciones, son cosas sencillas, realmente. Para culminar, le preguntamos a Jerónimo, si hubiesen tomado la decisión, antes de adoptar, la estructura de un tambo robotizado, merced ya, a los resultados que tienen en este momento. Sí, sí, sin duda, o sea, ver ha sido una, una gran solución, el robot es una solución al ordeñe, y al operario, que la verdad que ordeñar vacas, al método tradicional, no es tan cómodo como esto, o sea, la verdad es que es un, genera mucho, más placer, digamos, estar en este circuito, la paz que dijiste vos, acá no hay gritos, es otra, otra, otra vida para las vacas, y para la gente. Y lo que sí hubiéramos resuelto cambiar segura, sin duda, es el techo, o sea, hacer un galpón fue lo que nos cambió el salto productivo notable, que lo vimos en muchos lados que fuimos, después, abajo del techo de la cama, es el gran desafío, nosotros tenemos compo, y a veces cuesta, a veces está un poquito mejor, a veces está un poco peor, siempre está en el umbral, pero por suerte la producción no oscila tanto como la calidad de la cama. Gracias. 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 Gracias.